Este video es para aquellas personas que sufren de alguna manera agresión, maltrato psicológico y físico. Te invito para que te pongas tu mano en el corazón y cierres tus ojos, respires profundamente y te digas ¿Cómo me siento cuando me agreden? ¿Cómo me siento cuando me maltratan? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no tengo fuerzas para ponerle un alto al agresor o a la agresora? ¿Qué siente mi cuerpo cuando es agredido? ¿Qué siente mi mente, mi alma cuando es agredida? ¿Acaso me creo poca cosa? ¿Me creo de poco valor? ¿Tengo la autoestima baja? Porque la persona agresora lo que hace es trabajar en la mente de su víctima y hacerla creer que sin él o sin ella no son nada y no pueden seguir en la vida. Entonces te vas a decir a ti mismo o a ti misma, pero yo nací con esta persona que me está agrediendo. ¿Para mi vida es totalmente indispensable? No. Y reflexiona en qué caminos y en qué salidas tienes para que tú mismo o tú misma puedas luchar en la vida y seguir adelante. Pero sin esa persona que te agrede, abrázate, pídete perdón porque estás permitiendo que te agredan física o psicológicamente. Pídate perdón y pídele al Señor que te dé fuerzas para salir de esa situación. Habla, busca ayuda. No te quedes allí, que tú vales. Eres importante, valioso, valiosa. Y sigue esta oración o ejercicio. ¿Cómo te sientes? Pues mal, te vas a sentir mal, pero toma una decisión. ¿Vas a seguir así toda tu vida? ¿Quién es aquel o aquella para que te maltraten? Si todos somos hijos de Dios y merecemos respeto, ¿qué pasa contigo? Levántate, levántate. Haz un alto en el camino porque tú no eres un objeto, una cosa rara y fea, un trapo, un chuca viejo. O no sé cómo llamarlo, o en otros países como le dicen. ¿Para que te dejes maltratar y agredir? No, no puedes seguir así. Pero esa decisión la tienes. Solo tú está en tus manos. Por eso haz un alto y reflexiona.